El Roed desde la Emper, vida solo hay una y por eso la vivo y la disfruto a mi manera Como cualquiera, desde Tijuana, Baja Khalifa, con este beat Vida solo hay una y la vivo a mi manera, la disfruto a mi manera Como en varias canciones, ya les he cantado Como crecí, como aprendí, como me la viví Bien gis por esas calles, bien high, mi vida Como me la vivo en cada melodía, en esas melodías Cada día como cuando les canto, pero ando en veces triste Porque no sabes lo que vivo a diario Es que la vida solo es una y por eso la vivo a mi manera Como cualquiera, con este tema, otra vez no temas Porque diariamente afuera, a diario Un diario loco barrio, por el barrio Como me la paso de a diario Porque es de a diario homie Viendo los días grises en tan solo un minuto Porque las heridas están en mi vida Cada día más de Tijuana, de Tijuana Escuchando este beat, les comienzo a cantar Y comienzo a fluir, porque de mi vida Cada día de Tijuana afuera Se la pasa el derroy, el güero El que es y el que se la pasa por el barrio A diario vago como les canto Lo que vivo en mi zona Cada día como me la paso Pero no se me agüite, no se me haga pa' atrás Cada día más, porque quiero avanzar No me quiero estancar, no me quiero quedar atrás Fluyendo con este beat Cada día cuando partí bien hit, bien gris Porque cuando decidí por esas calles andar Con esa melodía, esos beats fluir Andar gris en esos días grises Cada día y cada semana me la paso En el amanecer y el enanochecer Porque después del break comencé otra vez Pero me da igual en veces Porque quiero cambiar Pero no lo hago carnal Cada día más Con tan solo un minuto y una inspiración Va de corazón Va de corazón Con razón el barrio Se sentía tan solo Pues tan solo la presencia de la muerte Y de esas personas De algunas personas que ya no están Pero el Brian le suele cantar Otra vez bien high De corazón Con este sentimiento Con este sonido Que ruido Me la paso en veces Y en ruido Como loco bandido Desde niño Por mi México Lido y bandido Querido Como siempre he sido Siempre símbolos Vimos como locos En conflictos Crecimos Mala vida Mala droga Como me la paso Como me afoca A veces me ahorca Como sofoca Cada día más Como